¿Qué dice mi gente? Les saluda a su compa Hansel Martínez. Su compa Max Ruiz, por acá vamos a inventar el corrido. Posiciones de mi compa Hansel, por acá. De la canción original es viejo y del estilo original de mi compa Max Ruiz. ¡Nos jalamos viejo! ¡Vámonos recio viejón! Nuevos caminos, nuevos comienzos, nuevo el equipo, nuevo el momento. Andamos listos por ella obrece, un cuerno cortito lo hace más en negro. Damos inicio a las cosas nuevas, nueva la gente que me rodea. Seguimos firmes con la bandera, el sol a la boca, misetas puestas. Se ha madurado cada momento, hoy no soy el llanto y ya no me dejo. Ya no tapas ni que tire mervo, porque ya fueron varios tropezos. Y los plebes listos para actuar, el carnal al centro siempre está. En la guerra el guarro fue a pelear. Y el más morro, el techo se fue a reclutar. Un saludo y un abrazo pa'l mayor, que siempre firmes está. Y seguimos mi compa Hansel, y por qué no mi compa Hansel. Dale ese viejón, vámonos recio, y puro huevo de toro diga. ¡Ya, ya, 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 ya! Muchos mitotes dijo arriesgado, y te saludan de abrazo y mano. No me preocupan yo lo mío, y sin dudas platiquen conmigo. Yo no me escondo, tampoco huyo, solo trabajo y el murmullo. Gente envidiosa buena pa' nada, un consejo clave en lo suyo, para mi hermana el de la palada. Saben que estamos pa' lo que salga, para el cochito pues ni se diga. Sigue firme ya y vamos pa' arriba. Varias cosas me han pasado ya, ya, seguro ya no va a pasar. De nadie yo me voy a dejar. Yo soy bueno y solo quiero trabajar. Pero malo puedo ser si me propongo, Lucifer cargada está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!